Curiosa es esa noticia que habla de los satánicos que apelan a la libertad religiosa en su lucha contra la ley de Texas que prohíbe el aborto cuando se escuche el latido de corazón. Dice, como publicó Hispanidad, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha permitido que siga adelante la ley de Texas que prohíbe el aborto cuando se escuchen, atención, los latidos del corazón del niño aproximadamente a las seis semanas de gestación. Pues bien, a los satanistas acérrimos defensores del aborto, o sea, de matar niños en la vientre de las madres, no les ha gustado nada esta noticia y por eso el Templo Satánico, una organización satanista de Estados Unidos, ha anunciado que intentará recurrir contra la nueva ley del aborto de Texas con el argumento de que viola su libertad religiosa. ¿Qué opinas de esto, Meibor? Mira, eso es risible. Aquí se han escuchado todos los argumentos posibles, inclusive desde el mismo presidente Joe Biden, en contra de la ley del aborto en Texas. Se ha dicho cosas como, por ejemplo, que el cuerpo es voluntario, es decir, las acciones que se tomen sobre el cuerpo son voluntarias y ese es el argumento central de esta secta satánica y que dice que va a llevarlo a la Corte. Hay que recordar que la decisión que da, si se quiere, visto bueno y luz verde a esa ley de Texas fue hecha por la Corte Suprema de Justicia, es decir, bajo esa instancia nada es apelable en los Estados Unidos. Hemos escuchado también alegatos que van desde el punto de vista inconstitucional, cosa que no es cierta, y también sobre lo que se señala que eso va en contra de las libertades individuales. También ese alegato fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia. Pareciera que los grupos que están en contra de la vida se han puesto de acuerdo para sabotear esta intentiva normativa del nuevo gobierno de Texas, que señala que a las seis semanas, cuando se escucha el latido del bebé, del feto, pues entonces no se puede practicar un aborto en ese estado. Sí puede darse en otros estados y hay algunas propuestas, Jesús, que son un poco más macabras, porque señalan que inclusive la mujer podría tener derecho a abortar antes de dar a luz. Sí, hay algunas razones de peso que le permitan a esa persona decidir que no va a tener el bebé. Y esto ha sido señalado por la iglesia, por los grupos religiosos y también por los grupos pro vida como prácticamente un asesinato. Así es que esas son las discusiones que se están dando acá y no creemos que la posición de esta secta satánica que está versada en un argumento que ya fue rechazado por la Corte vaya a tener éxito en las próximas acciones judiciales que ellos han anunciado.